hola hola a todos familia como estáis última noche y cena del año que se acabó el 2021 ya los reyes magos y cumplen 3 años dos años o tres y de qué va a ser cuando lo celebremos oye hacemos un chinchín a ver a ver a ver a ver qué liga es la última cena del año yo no llego no llego no llego no llego tampoco yo hola yo no llego mira 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 bien la llega la llega la llega paca ¿Ya estás preparado? Para las campanadas Con las campanadas Me comeré los pelos Me comeré los pelos Con las campanadas Te la pongo a caer Te la pongo a caer Te está cayendo el pelo Hola El pelo del peluquero Besa el peluquero de Pepe ¿Qué peluquero? ¿Te has hecho mal? ¡Ah, qué melena el viento! Ahora, ahora, ahí ¡Espera! Además, no me voy a poner los... Aquí Toma ya Espera, espera, espera Una pierna aquí y la otra aquí Yo me quiero quitarte este pelo Para que eso no pareja que te vea la muerte Ya está Vaya, 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 tres Gael, hay que cortar ese flequillo, eh Sí, lo ha sido muy largo, eh ¿Estás grabando la campana? ¿Estás grabando la campana? A uno Tres, cuarto ¡Qué nervios! Y cuarto, cuarto Campana más Ahora Venga, preparado Una Una Dos ¡Tres! 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 ¡Kai, come! ¡Kai, come! ¡Kai, come! ¡Mápido! Me he perdido ¡Kai, come! ¡Kai, come! ¡Massado! ¡Massado! ¡Feliz Daniela! ¡Massado! ¡Massado! ¿Aquí hay que comer? 7 1 2 ¿Para que popo pelle? ¡Una vez! Ahora hay que ponerla en Canarias ¡Ven aquí! ¡Unisano mi amor! ¡Ya está! ¡Y ahora también nos va a cumplir! ¡Y pa' Dios! ¡Unisano mi amor! ¡Unisano mi amor! ¡Unisano mi amor! Y que vengan cosas buenas, ¿verdad? ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Feliz año nuevo! ¡Sabe a este animal! ¡Sabe a limón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Voy a coger un cuento de mi... ...del cajón! ¡Hasta luego, Maricarmen! Y nos tiene aquí... ...con los magalares... ...con los magalares... ...con los magalares... ...con los magalares... ¡Te estamos esperando! ¡Queremos ver aquí a... ...cay el... ...el... ...el profesor... ...el profesor... ...malagalista... ...como se dice... ...que dilo mal... ...estás obligado, eh... ...malagalista... 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 ...estos hay que leer... ...un cuarto de este... ...venga, va... ...una... ...dos... ...y tres... ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! Pero todos estamos esperando... ...el truco de magia... ¡Sopla, chicos! ¡Vamos! ¡Esa apareció! ¡Oh! ¡Lava por aquí! ¡Lava por acá! ¡Oh! ¡Wow! ¿Cómo lo has hecho? ¡Maria! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Jajaja! ¡Ya hemos hecho... ...un botón de cuentos de magia! ¡Va! ¡Pero queremos ver los malabares! ¡Queremos ver la magia! ¡La magia! ¡Los malabares! ¡Vale! ¡Hace los malabares! ¡Y después... ...tos los vivos! ¡Sí! ¡Venga! ¡Aquí hemos hecho los cuentos! ¡Y ahora los malabares! ¡Venga! ¡Los malabares! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Bravo! ¡Ya vienen los Reyes Magos! ¡Ya vienen los Reyes Magos! ¡Ya vienen los Reyes Magos! Capilito de Belén ¡Jole! ¡Jole! ¡Jolanta! 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 ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Lo que ya se ve... ...es la carta de los Reyes Magos! ¡¿Que que?! todo esto madre mía como te traigan esto vas a flipar fíjate tú si lo quieren que tanto uno como el otro lo apide ¿te lo van a traer, Kai? sí esto también tienes que pedirlo esto es chulísimo y todo coche esta Kai que quiere coches se nota que quiere coches oye, ¿dónde vamos esta tarde? ¿a quién vamos a ver? a la de la carta al magma jinet ¿vamos a ver al magma jinet? sí explícale quién es el magma jinet el magma jinet tiene una varita sí y tiene un disfraz con estrellas y vive en la torre en la torre de la Miranda ¿y a quién ayuda el magma jinet? al rey de magos y a los reyes ¡es tan nervioso! los reyes magos ¿tienen los reyes magos? qué guay mira, llevan todos los deseos de todo el mundo ¡Qué guay! Pues ahora sí, ¿qué vamos a hacer? A la cama ¡A dormir! ¡Venga! Que tiene que venir... ¿Papá Noel? ¡No! ¡Ah! Me encanta ¿Quién tiene que venir? Oye, ¿cuál ha sido vuestro rey favorito? ¿Cuál ha sido vuestro rey favorito? De la cabalgata El amarillo Amarillo ¿El qué amarillo? El que tenía la cucha amarilla y el... La cucha amarilla ¿Melchor? Sí ¿El primero? ¿O el segundo? El segundo Ah, pues te gusta Gaspar ¡A ver! ¡Viva! ¿Cuál es el secreto de carbón? ¿Tú crees que te va...? ¿Te van a traer carbón? ¿Te van a traer carbón? ¿Pero cuál es el que trae carbón? Todos traen carbón ¿Tú crees que te va a traer carbón? Oye, te van a traer carbón Mira, mira, mira Mira qué guay Oye, ¿por qué no hay zapatillas del Papa aquí? ¿Qué zapatillas? Pues porque las tiró el año pasado Sí, las tiró Y ahora va con unas Que no están ni para ponerse ahí Sí, familia A ver si por la mañana cuando amanezcamos Mis bambas, mis zapatillas las han cambiado Y al Papa les han traído unas ¡Hala! ¡Vámonos! ¡A dormir! ¡A dormir! I don't know what he's thinking When he rather spend his Christmas all the day with someone else I guess he stopped thinking about me Yeah, yeah I don't know what he's thinking when he says that he's been driving all night all day to celebrate Christmas with me But he's not here And I'm not there Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ella es rey en magos ¿No sabes si ella bebía la leche y las gallitas? ¡Cállate a los reyes magos! Está dormidísimo ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hala! 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 ¡Mira como saben que tengo que comprar! ¡Hala, Ayuma Queen! ¡Hala! ¿Y este? Ayuma Queen ¡Ay, qué dices! Ayuma Queen ¡Mira el último fras! ¡Anda! ¡Para cocinar! ¿Y esto? ¿Y esto, Kai? Oye Kai, ¿y esto? Es mi número ¿Por qué? ¡Porque es mi cumpleaños! ¡Porque es mi cumpleaños! ¿Cuántos años tienes? Es la de casi todo año pasado ¡Hala! ¿Y aquí qué pone? ¿Qué pone aquí, Gael? Papá ¿Y aquí? ¡Mamá! ¡Qué guay! ¡Ya me las puedo poner! ¡Qué chuli! ¡Qué calentitas! ¡Qué guay! ¡Venga, abrí los regalos! ¡Venga, abrí los regalos! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Le voy a comer los dorados! ¡Este ya está de celebración! ¿Eh? ¡Qué guapo! ¡Con su corona! ¡Coche! ¡Olé! Toma, de buena mañana y la que pica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenos días a la vida! ¿Qué será? A ver, a ver... ¿Cómo saben los reyes magos si no le ponían el ajedrez? ¡Oh! Si lo habías escrito... ¡Pero era Papá Noel y no me lo habías escrito! No, Gael, lo habías escrito en la carta Lo ponía en tu carta, Gael ¿Y el ajedrez? ¡Ah, sí! Claro, ponía el ajedrez y lo escribiste, ¿eh? Ya no sabe ni lo que pide ¡Qué guay, a ver! Llevas mucho tiempo viviendo el ajedrez ¡Cómo mola! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Ay! ¡Eso también es mío! ¡Hola! ¡Me lo cojo! Pues toma ¡Abrir otro! Vamos a ver El siguiente también es toda O sea, esto de los colores ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué es esto, Bael? Eh... Los Super Tricks ¿El estadio de los Super Tricks? ¡El estadio de los Super Tricks! ¡Qué guay! ¡Mira! ¡Y viene con dos! ¡Para que podáis jugar juntos! ¡Cómo mola! ¡Sí, ahora viene de Play Play! ¡Cay! ¡Cay! ¡El otro es de Play Play! Son los Play Play de los Super Tricks Para que vuestros Super Tricks que tenéis ahí en vuestra latita Los podáis meter dentro y ¡fum! ¡Batalla! ¡Pero aquí también habrán! ¡Claro! ¡Y tendremos más! ¡Cay! ¡Es que hace igual de alto que tú ese regalo, eh! ¡Madre mía! ¿Qué será? ¿Pesa mucho? No ¿Pesa mucho? ¿Qué es lo hago? ¡Sí! A ver... ¡Pista de carreras! ¡Uuuh! ¡Un super garaje! El estudio de pista de carreras Y un Caraje Que no se enteran mamá Un garaje pista de carreras ¿Verdad? ¡Mola! ¡Cómo mola! Pues hay que montarlo Esto es muy alto No puedo montarlo tan alto porque yo soy muy grande Ya, pero tú ya has crecido Que tienes tres años ¡Es un cuento! ¡Claro! Lo que queríamos ¡Un cuento! ¡Los de oso! L, e, t, l, r, i Letri Letri Letri, ¿qué? ¡Es un ruido! Q, e, t, cu Letri, cuentros Ya sabes leer un poco, ¿eh? Te toca a ti, Kai, abrir aquí. Me cuento. Sí, te tengo la pinta. Me cuento esto. Este me da pena la Chiari. Pues ahora te párselo a la Chiari. Porque esto... Bueno, es el nombre. Vera... A... I... 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 Toma, mira un cuento. Mira que cuento a él, más gracioso. ¡Hala! Se nos hace remuse en el cole. ¿En serio? Pues... Muy grave. Es chulo. Te falta un... Un juego. ¡Ándalo de las maderas! ¡Que se cae! ¡Que te encantaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Qué guay! Esto ya lo tenemos. Oye, ¿y aquí qué habrá adentro? ¡Oh! ¡Hola! ¡Vicina para el cumpleaños de Kai! Mira. Este para... El papa. Y este para mí. Para ti. Para ti. O sea, para... ¿Ya has visto esto, Kai? Ah, Kai. Este para ti. Mira, Kai. Para cuando cocinamos. Para cuando hagamos... Pizza, pizza. Yummy, yummy pizza. Mucho eres el amor. Mira. Piqui, piqui, pizza. ¡Guapa! Guate. Y aquí también hay uno. Claro, el de Spiderman. Para ti. Esto es un regalito extra. Que nos han traído. Un regalito extra. A ver, abre el de la Kiari. Aquí pone Kiari, ¿no? A ver el de la Kiari. Está ahí. A ver, mira la Kiari. La Kiari está durmiendo. ¡Kiari, pita! Ay, qué cómodas son. Mi zapatilla. A ver... ¿Qué será para la Kiari? ¡Mira! ¡Mira cómo se despierta de golpe! ¡Una pelota! ¡Una pelota! Bueno, pero espérate que te despierta. Te voy a la vela. Ya, 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 ya. Ya estoy despierta, ya estoy despierta. Quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. ¡Y vos estás! ¡Qué chuli, tía! ¡Jugar a un montón! ¡Buenos días! ¡Uy! Tengo un déjà vu entre el garaje y la pizarra. Yo creo que esto es más complicado. Habla de 800.000 piezas, ¿sabes? ¡Hala! ¡Has visto lo que queríamos! ¡Justo! ¡Eso es un estadio! ¡Hacia rey! ¡Eso es un estadio! ¡Hale, mía, mira! ¡Mira! ¡Voila! Estamos aquí montándolo todo. ¡Claro! La super 5 es algo más fácil, ¿no? Sí, yo me he ido a lo fácil, la verdad. Sí, sí, ya he visto que me has dejado la caja aquí... La facilita. ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Uy! Anda, tienes hasta manual distrucción y todo. Es para que lo sigas. Se me da muy bien seguir las distrucciones. Sí. Pues que no paran de salir piezas. No, no, no. La distrucción es que... Creo que a la Kiari le ha gustado su juguete. ¿Verdad? Porque ya lo tienes aquí. Kai, ¿qué le has dicho al papá? Señor. Señor, voy a pasar... ¿Puedo tomar pan? ¿Puedo tomar? Señor. Yo me quedo con el señor. Dile señorito, igual no le molesta tanto. Señorito. ¡Cállale el parking, hombre, que no estamos todavía preparados! ¿Me ha abierto el parking? A las 10. A ver a las 10. Oye, mirad, ando llegando por aquí. ¡Ay, es tu cumple! 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 Dice, he crecido. ¡Madre mía! ¿Qué vas a hacer de cocinar? ¡Pizza-Pizza! y cómo es la canción como es ahora como es en francés ¿cómo es? ¿cómo es? ¿qué hay? ¡oh la la! ¡es magnífico! muy bien, muy bien, muy bien me encanta me encanta dale de la pizza a mí por favor vale esta es mi cocita gracias me lo como ¿te puedes comer toda entera? ¿me puedo comer toda la pizza entera? sí ¿está hecha en el porno de casa de pasta de madre? sí, está fría ¿está fría? y te la puedes comer ay, que bien como esa manita y es otra cosa de comer jajajajajaj Tres años madre mía cumpleaños feliz ¡Feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos caír! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Cumpleaños feliz! ¡Venga, sopla! ¡Bien! ¡Venga, cógelo! ¡Está rico! ¡Mira, mira! ¡Esto está rico! ¡Mira lo que hay de aquí! ¡Esto está rico! ¡Nudes! ¡Venga, va! ¡Corre, corre! ¡Eso es de nudes! ¡Sí! ¡Vaya, sí! ¡Vaya, sí! ¡Vaya, guapa! ¡No te las comas! ¡Sael, nudes! ¡Oye, no te las comas! ¡Pepi! ¡Oye! ¡Quién ha hecho esto tan rico! ¡A ver, a ver! ¡Han hecho el papá! ¡Dile que no es mi cumple! ¡Oye, ya! ¡Mira, mi niño con toda la gallina! ¡Calcetines preparados! ¡Sí! ¡Calcetines a la de una! ¡Sí! ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Pero cómo puede ser, eh! ¡No, tramposillo! ¡Venga, raya! ¡Otra! ¡Venga! ¡Venga, raya! ¡Pegare! ¡Venga, raya! ¡Otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Oye, que son raya! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Ay! ¡Ya no está este! ¡Ya no se acaba! ¡Este! ¿El verde? ¡Tampoco! ¡Este! ¿Esta para? ¡No! ¡Sí! ¡No está! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ponina! 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 ¿Cómo se fijan estas dos? ¡Mira, saluda Polina! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que lleva, eh! ¡Mira lo que lleva! ¡Hombre, yo tengo uno de los tres! ¡Cuatro! ¡Sí, sí, sí! ¡Igualito que la ve! ¡Igual! ¡Y este que vaya! ¡El Cajaré! ¡No! ¡No es que ya! ¡Haito, raya! ¡Venga, toma el! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Mira, caí! ¡Mira, caí! ¡Mira, caí! ¡Mira, caí! ¡Mira, caí! Oye, pero si va de Spiderman. Mira este que chulo. Va de Spiderman. ¡Coy! Espera que te va. Espera que te voy a poner de Spiderman. Es Spiderman. Vamos. Es la nueva, es la 4. Es la nueva versión de Spiderman. Es la nueva de Spiderman. Este tiene una cara muy chica. Esto debería ser un tangas. ¿Ves? Ahí está. Vamos. ¿Cuál cantamos, Coy? O no, que no te pita nada. ¿Cuál? Mira, mira, Coy. ¿Cuál? Ponte ahí, Coy. Ponte ahí, Coy. Ponte ahí, Coy. Ponte ahí, Ponte ahí. ¡Qué bebeo! Vamos, que se agobia. Así. ¡Qué gracioso, eh! Cógetelo así, que tenemos la cara muy chiquita. ¿Qué? ¿Cuál cantamos? ¡Va a ver! La de... ¿Cuál? ¡Va a ver! ¿Va a ver? ¿Va a ver? ¿Cómo te la has visto? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! El rehenio me lo quitan Gracias por ver el video.